... ¿Cómo pueden sobrevivir al paso del tiempo los bailes populares, la música tradicional o la cultura popular? Estamos en Tesalónica, Grecia, para conocer un proyecto europeo que se dedica a almacenar digitalmente todos los tesoros culturales y materiales de la humanidad. No solo los monumentos, la arquitectura o las estatuas son arte. También está el arte inmaterial. Se suele transmitir de padres a hijos y es mucho más difícil de documentar e interpretar. Lo que hacemos es utilizar las nuevas tecnologías para analizar y registrar los movimientos del bailarín. Después, creamos patrones sobre esta información para comprender qué expresan las diferentes posturas de la persona. Los investigadores creen que han encontrado una manera de analizar y medir varios aspectos de la psicología relacionados con la producción artística, utilizando sensores y procesando sus señales. Un análisis útil para comprender mejor y proteger del olvido las expresiones artísticas de antaño. Vamos a crear esta base de datos y analizar los resultados para poder compartirlos con los estudiantes. La captura de manera sincrónica de datos de diverso origen y naturaleza permite a los usuarios crear patrones prototípicos para cada expresión artística tradicional. Una vía para explorar nuevos campos artísticos. Hay dos pastillas piezoeléctricas en mi nariz para medir las vibraciones y el grado de nasalización de un sonido. Hay también una cámara que graba los movimientos de los labios, un micrófono que registra todos los datos sonoros y otro sensor ultrasonico para ver los movimientos de la lengua de manera menos invasiva. En esta misma línea, el proyecto investiga nuevas maneras de desarrollar instrumentos musicales. La idea es que se inspiran los gestos que hace un pianista para crear una amplia gama de sonidos sin tener que pasar por los mecanismos intermedios entre el gesto y la música, como las teclas, las cuerdas para la guitarra, etc. El patrimonio inmaterial de la humanidad puede reducirse drásticamente con la creciente globalización, tal y como ha alertado la UNESCO, pero puede estar la solución en las nuevas tecnologías. El proyecto pretende contribuir a este esfuerzo usando las nuevas tecnologías para grabar, analizar, visualizar y compartir esta herencia cultural, sobre todo en ámbitos culturales y científicos. Un archivo digital del arte inmaterial puede ser útil no solo en el ámbito académico, también en el económico, para estimular nuevas iniciativas empresariales. Como estamos haciendo en este proyecto, el objetivo es poder compartir este conocimiento para aplicarlo en diferentes sectores, como el turismo o la educación. El archivo digital del arte inmaterial permitirá conservar para las nuevas generaciones una gran cantidad de información sobre nuestras tradiciones y nuestra identidad.